Hola, babi querido. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, doctor Zing. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo anda? Melena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Elena? Melena Dorni. Es porque tiene el Instagram con alguna foto de él, supuestamente con pelo, pero todo vaporoso, abierto. ¡Qué linda! Como él se le gustaría... Parece Andy García. Andy García. Este es muy manchero. Sí, sí, es como el deseo, ¿no? Lo que uno quisiera... Claro, es lo que uno quisiera hacer y no es. Y no es. Yo tengo una foto arriba de un banquito. Claro. Bueno, ahí está... Pero que no se ve el banquito. Pero Andy García es alto como ustedes, como nosotros. Yo lo vi en Venecia. Bajito. Me lo llevé por delante. Iba caminando en la puerta de la Catedral de Venecia. En San Marcos. Sí, al lado de San Marcos. Había una exposición de cine. El Palacio de Ucales. Sí, entre el Palacio de Ucales y San Marcos. En exposición de cine. Y yo iba caminando, me dio vuelta y dije, perdón. Me dice, no, no, está bien. En castellano. En castellano. Y yo digo, este es de San Isidro. Lo tengo que ir a un minuto. Un minuto, viste que te tarda el chip. Claro, lógico. Y hago diez metros y le digo así, ¿era Andy García? Sí, me dice. Le digo, ¿y me habló? ¿Lo toqué? No, le digo. Y dice, ¿volvé y sacaron una foto? Claro. Yo no, me da mucha vergüenza. Sí, claro. Me da vergüenza. Él vino corriendo. Dice, va y me pongo saca una foto. Sí, claro. Cambiá el canal, por favor. La que quiera. No, pero es muy chiquito, muy chiquito. Es magico. Y da muy joven personalmente. Mirá. Nada que ver con lo que ves en el cine. Che, bueno, lo que nos va a pasar con Adorni. Escúchame, nombrame dos lugares en el mundo que no sean Barcelona para hacer plata, para ir a vivir tu lugar en el mundo. ¿Cuál sería? Yo te digo dónde voy a terminar mis días, que es en Manhattan. Ese es uno de mis lugares. Mierda. Mierda, ¿eh? Ya lo tengo definido. El tipo pica alto. No, pica. Excepto que Dios me lleve antes, pero si no, voy a terminar mis días ahí. Y si Dios existe, yo calculo que te voy a dejar acá por 150 años. A mí me gustaría... El pelo no tiene largo como vos, así. A mí me gustaría Roma. ¿Roma? Sí. ¿Lo ves Roma como una posibilidad? Sí, sí, yo también. Por supuesto. Me parece que sería mi lugar en el mundo. Divino. Roma. Maravilloso. Y es magia. Roma es pura magia. No, además es distinta a cualquier ciudad del mundo. No, claro. Distinta, no tiene nada que ver con el resto del mundo. Ya, hay que ir pensando el plan B, ¿no? Porque si sigue la barra brava y todo, hay que ir pensando, no, aunque sea para soñar, ¿viste cuando te dormís? No, por eso, estamos soñando, ¿no? Estamos soñando. Tienes razón. Estamos soñando despiertos. ¿Cómo será? Vos te estuviste trasplantado, estuviste en Roma viviendo. Sí. Lindo. Maravilloso. El tema es el verano, que hace mucho calor, realmente. La verdad que no me importa. Y hay mucha humedad, pero de todas formas... Bueno, a ver, acá en Buenos Aires es lo mismo. Hay mucho calor, hay mucho calor. La única diferencia es que te tomas un tren y vas a cualquier... A una hora que estás en la playa más linda del mundo. Claro. Así que... Roma, definitivamente. Roma, Roma. Yo creo, no sé, a mí me parece que sería mi lugar en el mundo para terminar mis días. Es bueno que lo digas. Es chiquito, ¿no? A mí me gusta. No, podés caminar... El centro histórico, que es Roma, Roma, podés caminarla sin ningún... De hecho, yo la caminé durante seis años. Sí, y ahí nadie te pega, te mata. No, vos sabés que te juro, compré un auto chiquitito, un City Car, y... Este... Nada, y... No lo usaste nunca. No lo usaste nunca. No lo usaste nunca. Los vendía al año, porque no lo usaste nunca. Y eso que tenía lugar para reaccionar en el Senado libre, digamos, podían andar por el centro histórico, pero no lo usaste nunca, la verdad es que... Son seis cuadros, ocho cuadros. Sí, no, son muchas más, pero de todas formas, todo lo podés caminar. Está bello el centro histórico. No, es una cosa impresionante, es una ciudad mágica. Y además, estando en Roma, estás en el centro de Europa... A dos horas de cualquier lugar del centro de Europa. De cualquier lugar, todos los fines de semana te querés ir a un lugar distinto. Mucho lo hacía. O en tren, o en avión, o en barco. A mí me gusta mucho Madrid. ¿No es un lugar ideal para estar en los últimos años de tu vida? Es absolutamente ideal. Haciendo eso. Sí, claro. ¿No es cierto? Además, Eduardo, cada cuadra de caminás es un pedazo de historia. Pero qué te parece. Con solo pararte en una esquina. No, no, es bello todo. No, no, es una maravilla. Es bello, es un cuadro todo. Roma, y como dice Eduardo, estás a una hora de cualquier lugar del mundo. A mí me gusta Roma, me gusta Madrid también. Mucho. Madrid me parece... Sí, es un poco más complicada Madrid en términos de conexiones, como dice él. Digamos, no es que podés tomar... No, no. Es más fácil Roma... Y porque Roma es todo ahí, todo ahí. 20 kilómetros de la playa. Bien armado. Sí, la verdad que sí, me convencieron, me voy a Roma. Vamos. Pero hay que empezar a pensar donde uno le gustaría... Es un buen proyecto, porque la verdad que, lo voy a decir muy honestamente, terminar como terminaron nuestros padres, nuestros abuelos, y como puede terminar uno en este país, donde no hay proyecto de darte algo lindo, si no sos castigado después de la jubilación, vas a hacer clase pasiva. Mirá, el nombre ya... Déjame que te cuente cuánto cuesta vivir en Roma, con el mismo nivel que cualquiera de nosotros tiene acá. Alquilar un departamento de 110, 120 metros, en el centro de Roma te cuesta entre 2.000 y 2.200 euros. Un departamento amueblado, en un lugar del centro histórico, digamos, en Piazza del Pópolo, Piazza de España. Vivir con 1.200, 1.500 euros, o sea, con 4.000 euros. 5.000 redondos, mantenés el mismo, te trasplantás de acá ya, con la única empresa que vivís en Roma. Claro. Pero para nosotros hoy es todo caro. No, no. No, 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 5.000 euros, te quedás acá. Obviamente podés vivir con 1.000, hay millones de italianos que vivís con 1.000 euros. No, sí, pero viví con 5.000... No, y sabés que me gustaría también, viste la serie esta, Comisario, ¿cuánto es? Montalbano. Montalbano. Ahí, en un pueblo como el de Montalbano, si no vas a laburar, al lado del Mediterráneo, al lado de... En Sicilia, cualquiera de los pueblos de Sicilia. Claro. Cualquiera de ellos. Qué sé yo, en una casita en el lago de Cuomo. Ah, esto es una maravilla. El lago de Cuomo es una maravilla. Sí. O el lago de Garda, o el lago Mayor. Ahí... Yo iba a comprar el lago de Cuomo, pero estaba George Clooney al lado, y la verdad que no lo quiero porque viste que la gente... Y Messi, que también tiene una casa ahí, ¿no? No, sí, y hay muchos kilómetros. Muchos kilómetros. Dolce, Gabbana. Viste, yo quiero un lugar donde veo a gente como uno, tranquilo. Las mejores... Me contaron que allí están las mejores corbatas de seda. Ah, claro. Sí, el lago de Cuomo. Sí, exactamente. Las mejores corbatas italianas se llaman Marinela, son napolitanas. Pero las mejores corbatas de seda se hacen en el lago de Cuomo. El lago de Cuomo. Exactamente. El otro día estaba viendo una documentación... Esto, para, para... Vamos a explicarle a la gente que no estamos tirando plata al techo. No, estamos soñando como volviste. Estamos soñando de pie. O sea, que vivimos. Claro, Argento que sueña. Vi una documental de un tipo que es el único que repara, restaura las lanchas arriba en el mundo. La lancha arriba, le explicamos a la gente, es una lancha de madera carísima, que es el top top de la náutica. Es el Mercedes-Benz de las lanchas. Sí, el Rolls-Royce de las náuticas. El Rolls-Royce. Eso, eso, eso. No el Mercedes-Benz, el Rolls-Royce. Y resulta que había dos ahí, dice, bueno, dos como esta, le restauré a George Clooney para que pase por el lago de Cuomo. Y yo pensaba, cuando uno viene acá en Puerto Redón, que te agarra un gordo y te dice, da buena manera porque te rompo el parabrisas. ¿Cómo que entre tantos espermatozoides, no? Haber caído en el medio de este quilombo en este momento. Bueno. En Europa se ve muy bien. Será que estás acá para intentar arreglarlo, porque todos nosotros estamos intentando que esto cambie. Esta es la verdadera historia. Somos los que no nos queremos ir. En Europa, si vos te vas a Europa, tenés que quedarte ahí y hacer lo que corresponde y no podés cambiar nada porque está todo hecho. Claro. La verdad, ¿qué vas a hacer en Roma? Más que disfrutar. Acá tenés el esfuerzo adicional de intentar cambiar algo. Ahora, explicarle a los argentinos. Digo, para los hijos, para los nietos y para la gente que sigue. Explicarle a los argentinos, que cuando uno viaja a Europa o a Estados Unidos, la gente se ríe. Y vos acá no lo ves. O sea, la gente está libre. Va relajada. Sí, claro. De noche tomando algo, viste. Está relajada. ¿No te acordás mi anécdota con el primer ministro italiano hace dos años? Sí. Que estaba comiendo Nino en Roma. Nino en Roma. Y en un momento baja un tipo de la camioneta con una chica monísima, monísima. Digo, será una actriz. Y me dice, el de Nino no, es el primer ministro. Con un custodio que estaba ahí parado. Sí, por supuesto. El tipo entró, saludó a todo el mundo. Se sentó, comió. No es como acá, que todos los días, viste, tenés el problema de los bombos, las piedras. No te va a pasar lo que le pasó a Ginés González García en Marcello, en Italia. Porque ningún político, allá son todos profesionales de la política. Claro. Saben cuándo entrar, cuándo irse. Es difícil que haya un escrache de ese tipo. Y además es difícil que lleguen a ser tan corruptos. Pueden llegar a ser una macana. Imposible. Pero tan corruptos, tan despiadados. Y es más. Tan despiadadamente corruptos. Y volver 50 veces a robar. Porque, viste, que los ladrones, por lo general, roban una vez y no vuelven al lugar porque los tienen marcados. Acá vuelven siempre a la misma casa a robar. Es terrible. Y no conocen otro lugar. No conocen otra cosa más que esto. Bueno, hay que... Claro, además tiene el pasaporte, que es una agenda. Todo en blanco. Claro. Porque no conocen el mundo. Yo creo que lo primero que habría que hacer con un tipo que hace política es mandarle a dar dos vueltas al mundo. Fijate, flaco, que no es así. Que no es así. Hay un mundo que es diferente. Eh, claro. Andá, andá. Pero claro. Porque estos pibes putean a Estados Unidos con el resentimiento y estoy seguro que ninguno fue. Que ninguno conoce como la idiosincrasia del yankee. No, porque el imperialismo. No sabés, boludo, qué es el imperialismo. Callate. No es así. Y bueno, hay que buscar un plan. No vamos con vos. ¿Vos vas a volver a la política en Italia? Sí, por supuesto. Por supuesto, cuando hay elecciones políticas, el año que viene, me voy a presentar. Yo te voy a hacer la campaña acá porque están todas las esperanzas. Eduardo también. Yo también. Están todas las esperanzas putean al doctor. Claro. Absolutamente. Me parece que lo estaba viendo. Y nos vamos a terminar los días allá a Roma. Con todo gusto. Escuchame, vi el Senado. Es una cosa impresionante. Me imaginaba con la toga y los laureles y las salarias. Yo entré ahí. Yo entré al Parlamento. Es una cosa impresionante. No, es todo impresionante. Ya te veo de nuevo con la toga y los laureles y las salarias. Era medio cortona. Cuando subiste en Plaza de España, se me empujó la nalga. Pero no importa. No importa. Si te gusta, adelante con los paroles. Vamos con los domicili. Sí, almuerzo con Figoli ahora. Lo tuyo está bien. Lo de Johnny no tanto. Pero no digas nada. Ayer te criticó, Johnny. Te tuve que defender. ¿En serio? Di la cara. Es un pibe que habla demasiado. Gracias. Hay que tener cuidado con este pendejo. Gracias. Porque además dijo cosas terribles. Él quiere el lugar de Majul. Te cuento ahora. Ah, él quiere eso. Lo hablo ahora con Figoli. Hablá. Yo hablo el lunes con Figoli. Porque me llamó esta mañana. Dice, tengo ahí un bulín para vernos. No hay en la radio. Está desaparecido. Está escondido en algún lugar del mundo. Me dice, ¿cómo vas con Johnny? Me extrañó. Le digo, ¿qué es eso? ¿Qué querés que te diga? No, dice, yo tampoco. ¿Qué querés que te diga? Yo tampoco. Bueno, lo escucho y cualquier cosa te cuento. ¿Mentifrán si se va? Sí. Mañana almuerzo con un intendente. Importante. ¿Hoy? No, mañana. Hoy. Ahora con Figoli. Entendé. Vos y mañana con el intendente. Sí. Bueno, yo tengo ahora con Alberto Fernández. ¿En serio? ¿El presidente? Sí, está haciendo trámite. De casa.